Vamos a hablar de la guía de uso de la máquina. Vamos a hablar de la máquina un poquito y vamos a hablar de la guía de cómo utilizarla. Hay una cosa que yo sí quiero dejarlo diciendo, a diferencia de la... Hay dos diferencias con la formación que hicimos el otro día. Por un lado, que el otro día hablamos de salud, de la piel en salud. Eran todos los pilares básicos que necesitábamos para que la piel estuviera perfectamente tratada y perfectamente sana. Que eran, recordamos, la hidratación, la nutrición y la protección. Todo el tema de hidratar la piel, nutrirla bien y protegerla de los riesgos o de los cambios externos que podía haber, como podría ser principalmente el sol, pero muchos otros. Hay calcibibles, etcétera, todo lo que hablamos. Hoy hablamos de la piel desde el punto de vista de la biología. A nosotros nos gusta mucho enfocarnos en la salud, ya lo sabéis, en este proyecto siempre estamos enfocados en la salud, pero es necesario de vez en cuando ver qué patologías puede haber, tanto a nivel nutricional, como a nivel de piel, para poder dar respuesta. Lo que vamos a hacer hoy no es una charla sobre patologías de la piel en el sentido estricto. Es decir, yo no quiero que vosotros salgáis de aquí diciendo, madre mía, y yo como puedo, yo no puedo saber todo eso, ¿no? Ya creo que lo dije la otra vez. La idea de hoy es presentar un material que vais a tener a vuestro alcance y que os podemos enviar a los grupos. Este material antiguamente estaba directamente en la página de tu lado y lo podíamos descargar de allí, por lo cual no es ningún tipo de secreto ni nada. Hace tiempo en una convención, debe de hacer más de cuatro años porque yo no estaba en el negocio, una llamante colombiana que vino a una convención aquí en Madrid regaló este material a un lado en su momento y por eso se colocó en la página de hoy. Con el tiempo, productos como Time Defiance, alguna serie de líneas que fueron desapareciendo, estos productos se fueron cambiando por otros. Y la guía dejó de ser útil en ese sentido, ¿no? O sea, tenía una recomendación de productos concretos que cuando íbamos a buscarlos no los encontrabamos, ya no estaban en el catálogo. Por tanto, no podíamos dar respuesta con esta guía, ¿vale? Por lo demás, no ha habido ningún cambio. Simplemente hemos adaptado con ayuda de Lola Rodríguez, con ayuda de María José Gariana y con ayuda de Bea, fundamentalmente, a la que agradecemos muchísimo su apoyo, hemos ido adaptando este material a los productos que tenemos ahora. Si veis algo en lo que vosotros normalmente recomendáis otra cosa o trabajáis de otra manera, os podéis mandar también la versión editable para que vosotros podáis editarlo y si tuviera ningún producto, no hay ningún problema. Imagino que como en todo siempre hay varios caminos para llegar a algún sitio y también hay un toque personal de gente que a lo mejor lo puede complementar con otra cosa. Pues yo además les recomiendo esto, pues yo además les recomiendo la biotina C, porque también está el tema de las nutricolimétricas, todo lo que recomendamos la nutrición, para tener que hablar del proceso y que aquí en principio, esa nutribivity, creo que no aparece nada más, si era en la nutrición, que sería por el proceso interno, ¿vale? Ya hemos adaptado, nos ha cambiado los colores, la hemos hecho un poquito más moderna, más modelos, pero bueno, respetando un poco la luna de artística que ya llevaba, dándole ese toque un poquito más actual, si queréis, pero por lo demás, el contenido es el mismo. La idea, como repito, vamos a verlo juntos, veremos un poquito de qué va esta guía, para simplemente cuando la tengamos delante, podemos ver de una persona, utilizando la máquina SAM, sin maquillaje, ¿vale? Para que tenga la piel más visible para la máquina, el maquillaje siempre hace en el campo de lectura, que lo que hace es impedir que tú puedas ver la patología o el estado de salud de la persona, el tema de cómo tiene la piel en ese momento. Tú puedes ver a la persona en la máquina y hoy vas a aprender un poco a interpretar eso que vas a ver ahí, pero no te haces a verlo de memoria, realmente, o sea, tú aprendes a manejar este poco para adelante, para atrás, desde la página tal, te mueves a este como aquello, y una vez que tú tengas eso, tú puedes también funcionar por eso. Nosotros lo teníamos en el equipo impreso, era bastante, pero bueno, lo teníamos impreso, y directamente hacíamos el taller allí, viendo en la imagen, y digo, ¿cuál se parece más a lo que estoy viendo? Pues yo veo este contorno, veo, pues yo veo este tal, venga, ¿qué aplican ahí? Aplican esos productos, eso lo recomiendas, y ya está, realmente funciona. Estábamos hablando antes de que hay estadísticas de algunos grupos, que los grupos que tienen la máquina facturan como un 50% más, parece que era, en el tema de artístico, en el cual es un instrumento muy válido para que los grupos puedan lanzarse a recomendar productos y disfruten la investigación. Mucho bueno. Mirad cómo que lleva esta presentación, estructura de la piel, causas de desprendimiento, tipos de piel, nuestra marca, el cuidado básico, cuidados avanzados, bueno, tiene un montón de contenido, vamos a ir viendo poquito a poco, y comenzamos, estos son iguales, aquí cambia un poco la estética, esto lo teníamos en la vía antigua, simplemente para tener un lenguaje común. Es importante cuando un grupo de empresarios de este proyecto se juntan para hablar de algo, que manejen un lenguaje común, que cada uno entiende una cosa, una palabra determinada, pues a lo mejor puede complicar el desarrollo de una enfermedad. Bueno, que cuando hablemos de epidermis, de dermis o de hipodermis, sepamos bien de qué estamos hablando. La epidermis es la parte más superficial de la piel, es donde se aplican todas las cremas, salvo ahí la vid, que nosotros sí que tenemos que penetrar en la dermis, el resto de cremas de un estado normalmente no van a penetrar en la dermis, se van a quedar actuando en la epidermis, en la estructura superficial de la piel, y luego la parte de nutrición sí que es la que va a entrar en la parte de la piel. Es súper importante porque la epidermis, a fin de cuentas, es un reflejo de lo que está pasando abajo. Si debajo hay una estructura de colágeno que está hundiéndose por falta de una cadencia de vitamina C, de fabricación de colágeno y así mismo, la capa de arriba, la piel visible, simplemente va a seguir ese mismo desarrollo que ya hablamos. Entonces, simplemente la cuidamos a nivel de aspecto, pero la estructura tenemos que trabajar un poquito más dentro para poder que la otra sea un reflejo. La parte de hipodermis, aquí lo tenéis más detallado, lo que viene que es una barrera, que nos protege, ya lo decimos hablando de la piel a la vez, nada penetra en la piel, la piel es absolutamente impermeable, no deja pasar nada, por suerte y por protección para nosotros. Las cremas llevan algún tipo de protectores, de molientes, incluso de conservantes, pero todo eso queda fuera de la piel. Cuando la piel hace su trabajo, cuando la crema hace su trabajo y penetra en la estructura muy, muy suave de la epidermis, el resto queda fuera y es esa parte de la crema que tú notas que siempre queda fuera y que se puede sentir en la piel. es la que va a poder ver, lo que va a poder sentir, y si es, en ella lo que aplica los productos que vas a dar bien. En la de la epidermis, un poquito más abajo, decíamos que es donde realmente se encuentra el colágeno y la elastina, son las dos partes que van a hacer que la piel tenga una estructura correcta. Dijimos también la otra vez, y nos vamos a recordar, que el colágeno lo creamos nosotros. El colágeno no se fabrica, quiero decir, el colágeno que tú tomas por día oral y está muy de moda en todos los sitios que vemos de venta de productos, de bolisterías y tal, es típico, todo el mundo tiene en su casa un pote de colágeno con magnesio, colágeno con vitamina C, colágeno con vitamina C, con zinc, colágeno con algo, no sé si, parece que estás como de aquí, a lo mejor de su situación de jabalga con colágeno, con jabalga, a esos niveles, ¿sabes? Pero no funciona por día oral. De hecho, a nivel legal, para poder venderlo en esos sitios, lo acompañan de algo porque ese algo es el que realmente tiene la certificación para poder venderlo en esos sitios. Ese fin, esa vitamina C, eso que acompaña al colágeno es una forma legal, un truco legal, como se ha dejado allí, para poder vender ese colágeno. El colágeno, como yo ahora no funciona, el colágeno lo fabricas tú y además está colocado en tu ADM, es diferente para cada persona, el colágeno mío es totalmente diferente de otra persona y se fabrica construyendo con pequeños ladrillos que se llaman aminoácidos, ya lo aplicamos también una vez, y tú vas construyendo el libro, en presencia de biotina, vitamina C y oxígeno. Si tú estás nutrido de vitamina C, tú tienes una alimentación correcta que te aporte los materiales y respiras, es básico, es importante, tú vas a tener fabricación de colágeno. Y el colágeno típico que venden por ahí de tiburón, pues siempre preguntamos esa anécdota. El tiburón, no sé si sabéis, la piel del tiburón es la primera papel de lija que se inventó, la primera papel de lija se hacían con piel de tiburón. Con lo cual, si lo tomas con la esperanza de que tu piel se parezca de un tiburón, mal camino yo no. Dime. ¿Eso que no va a tener nada de macho lágrino? Por vía oral, sí, es una proteína. Es exactamente igual que si tomas un filete de pescado, de pollo, pero no queremos tener ni la piel del pollo ni la de la merluza, o sea, que no funciona a ese nivel. Tú tomas una proteína que tu cuerpo la digiere, tus ácidos del estómago la rompes, porque es una proteína de cadena larga, de 1.55 mil ácidos que es, la va a romper en tu ojos pequeños que luego te los va a enviar para que tú los vuelvas a seleccionar como empiezas en un pool y las que te sirven para construir tu colágeno y las que no las desechas. Pero exactamente el mismo eso lo hace con un trozo de pollo o de cualquier cosa que tome que llevan proteína. Que la rompe la media de ácidos pero la envía para el sitio donde se fabrica el colágeno y lo fabrica igual. O sea, ese colágeno no sirve, pero al menos para lo que te lo están vendiendo. Pero bueno, y el tema de las articulaciones, pues sabéis que tenemos productos mejores como glucosamina y tal, que funciona mucho mejor. Que la idea no es no es meter colágeno en la articulación, sino meter glucosamina y desinflamar la zona para que tu cuerpo fabrique el nuevo el carquero. Y la erastina, pues se te reporta flexibilidad. Todo ese proceso ocurre en la dermis. Es el proceso, digamos, de salud. Ahí es donde tenemos que estar trabajando más fuerte y lo demás es un reflejo, en el caso de la piel, de la salud de toda la dermis. Por eso es importante, a partir del uso de cosméticos y de toda esa... no exponerse a agresiones de la piel y tal, y a una alimentación equilibrada, a una nutrición correcta, etcétera, etcétera, porque todo eso hace que la piel sea un reflejo de... Tener en cuenta también que cuando el cuerpo no está sano por dentro, el propio cuerpo va a distribuir el agua, por ejemplo, del cuerpo atendiendo a las necesidades más básicas. Es decir, lo primero, una de las primeras cosas que va a dejar de atender es la piel, porque va a ir a proteger el corazón, el hígado, los pulmones, todo eso, lo va a mandar primero el agua para todos esos órganos y va a dejar órganos que no son esenciales para la vida, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, cuando veis a una persona que se trata de una piel, vale, hay que ponerle remedio, pero más que nada porque detrás de la dilatación viene un proceso un poquito más avanzado. Continuamos. Causa del envejecimiento. Hay dos tipos de causas, las controlables y las no controlables. Es decir, yo puedo controlar mi nutrición, yo puedo, si me permite el trabajo y otra suya de cosas, controlar mis horas de sueño, el nivel de estrés lo puedo controlar si hago un pacto con mi suena para no instalar mucho y el cuidado de la piel. Son cosas que yo puedo controlar. Yo sí que puedo controlar ese tipo de cosas. Lo que yo no puedo controlar es la genética con la que yo vengo y el desigualdo, pero en mi caso no puedo. No puedo controlar los cambios estacionales, el frío, el calor, eso se llama el viaje térmico de la piel. Es que entramos aquí y hace calor, salimos a la calle y hace frío. Todos esos viajes térmicos que hace la piel también le afectan. Los rayos solares y las aversiones externas. Son cosas que yo no puedo controlar. Mirad la estructura de una piel. La del mismo, más o menos, lleva una estructura irregular y ahí tiene su... La piel de arriba, por tanto, mantiene una fila baja. Cuando empiece a haber pequeños daños, empieza a reflejar, se hunde la parte de abajo y por tanto la de arriba empieza a reflejar la misma estructura. ¿Veis? Cuando le pide 50 años, lo que se llamaría una pequeña arruga o una fina línea de presión o lo que sería ya una arruga más intensa más. Trabajar arriba, rellenando, es una forma. Hay productos que de hecho funcionan, que se introducen péptidos dentro de la arruga, por decirlo de alguna manera, para que puedas fabricar ahí directamente un poquito de colaje. realmente todo funciona de bajo parado. ¿Cómo determinar el tipo de piel? O sea, cuando vemos nuestros productos siempre nos dice, no en todos, pero en algunos nos dice si es para piel mixta, si es para piel seca, si es para piel grasa, todo eso lo vamos a encontrar. Y a veces es una de las cosas que uno dice, bueno, yo te recomiendo, porque por suerte siempre tenemos uno que es más específico para piel grasa, yo creo que es para todo tipo de piel en general, o de mixta a seca. Entonces ahí siempre tienes para jugar cuando tienes dudas de no saber exactamente cuál es. Pero para poder identificar, tú puedes fijar bien en la zona T y te puedes fijar en la parte de los ojos y mejillas. ¿Vale? Aquí dice que para piel delicada también, pero la piel delicada no es un estado, no es un estado de la piel que es un, perdón, es un estado de la piel y no un tipo. No hay piel de tipo delicado, sino hay una situación que está haciendo que esa piel reaccione a la otra gente de alguna manera y por eso está en un estado delicado. La zona T, mira, vamos a diferenciar entre la piel grasa y la piel seca. Vamos a aprender cuando hablamos de piel grasa o de piel seca. Hay que decir que la piel puede ser seca por falta de agua, de dilatación, o porque no tiene grasa de aceite, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? O sea, una piel puede ser grasa, tiene sustancias sebáceas, es decir, tiene esa grasita, pero le puede faltar agua. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Vale? Tú puedes tener una piel que sea grasa, pero no es húmedo, no está bien hidratada. Entonces puedes encontrar piel que es grasa y deshidratada. Muy bien. Eso es muy diferente. ¿Qué masa es la piel grasa? Se nota por el brillo, muchas veces. Cuando estás con la persona notas que la zona de la T tiene un brillo a lo largo del día y los poros son anchos. Por todo cuando lo ves en una máquina ves los poros de la zona de la nariz, de la barbilla, son poros bastante anchos, los tres grandes en comparación con otros tipos que tienen. Y en la parte de ojos y mejillas la piel tiene un aspecto suave, flexible. Es la piel así de los que están matando los ojos, muy flexible. Que parece suave y parece flexible. De hecho lo es, porque nada, el peso que te demora, que se demora, que se demora, que se demora, es una zona que se demora, que se demora. La seca, en cambio, la piel es tensa, frágil y apagada en la zona T. No está tan brillante como en la cobra grasa, es más opaca y tienden a verse pequeñas escamas o líneas de expresión y los poros son finos. Igual que el lado de la grasa, los poros se veían abiertos, aquí se ven poros más fijos. Es una forma de identificar la diferencia con la piel seca. Es como en el momento que falta agua o algo que va cerrando para evitar perder más agua. En la zona de ojos y mejillas hay una tendencia a la variación de escamas y unas pequeñas arrugas alrededor de los ojos y la boca. Estas escamas también se ven mucho. ¿Cuál es nuestra marca? La conocemos, pero sobre todo lo importante de esta marca es toda la investigación científica que lleva detrás. Toda la tecnología, los mil científicos que tiene la marca detrás, en todas las líneas que los tiene para ir investigando cada cierto tiempo y modificando los productos. Cuando cambian un producto normalmente siempre decimos hasta nos vamos a quitar el no sé qué y se va a acabar el mundo. Te recomiendo llevarlo para eso. Quédate tranquilo cada vez quitar una línea porque viene algo mucho mejor. Sería realmente que funciona mejor, que es más efectivo así quitarlo para el tema del péptido cuando entró el tripéptido el péptido, el péptido, el péptido, el péptido, el péptido. Cuando lo sabemos eso después decimos, claro, menos mal que bien que lo han cambiado y que han traído una mucho más potente. Pero tenemos mucha confianza que cuando nos van a cambiar de algo pues sabemos que lo que viene es mucho más potente. Sobre todo eso, en probación científica, competencia, conhesión y claridad a los cuatro, que es que se llamamos en la línea. Investigación de terceros, pruebas científicas, es una de las marcas de mayor prestigio, siempre comentamos esto y es de otra, lo tenéis aquí abajo la fuente, el euromonitor. Euromonitor es una empresa externa que monitoriza las ventas. Tú no puedes decir que eres el coche del año o el más vendido porque te pueden acusar de falsa publicidad si no es así. Eso tiene que justificarlo una empresa externa que ya vala con un certificado como que eso es real que ya puedes ponerle en tu anuncio y se utiliza el coche del año o mucho más vendido de la comituriza ventas. Bien, en esa monitorización estamos desde los últimos años siempre entre los cinco primeros y no nos hemos bajado de esa lista de cinco junto con Estilado de Blancón y Dix y Seguro. Por eso muchas veces cuando la gente dice no, los productos no se venden. De hecho son de los cinco valerios del mundo de cosmética premium. de cosmética de alta calidad. ¿Qué ofrece? Recazar, reducir, proteger, preparar. Seguimos con la vía. Seguimos viendo lo que tenemos. Hemos incluido aquí hay unas diapositivas que eran del antiguo essential como ha cambiado la línea. Ahora tenemos una nueva línea essential que como su nombre indica es para lo esencial. Esa palabra el que te va a indicar un poco cuando recomendar ese producto. ¿Qué es lo esencial? Lo esencial es cuando la persona no está realmente preocupada por su piel todavía ya sea porque es joven porque tiene la piel bastante cuidada porque no dispone a lo mejor de una fuerza económica como para gastarse mucho dinero en cosmética. Entonces lo que hace es ir a lo esencial. Cuando tú notas que esa persona no te está hablando de contorno de ojos no te está hablando nada más que de lo básico limpieza, nutrición, protección está hablando de un cuidado esencial. Entonces tú recomiendas esta línea. Como veis en el interfaz la reparación el tratamiento y la hidratación ¿vale? La reparación se lleva las colinas de maquillantes aquí tenéis toda la información los ingredientes que tiene lo podéis consultar todo cuando lo llegue de la línea la fase de tratamiento al un gel limpiador para limpiar en esta línea el limpiador y el tónico son dos elementos está incluido el tónico aquí dentro de este gel limpiador vimos que era importante usar el tónico pues aquí es que el piel limpia tonifica y refresca el uso de vasos y en la parte de hidratación puede ser el firma o la crema hidratante o la loción protectora la loción protectora tiene factores que pueden sobrar 30 más recomendable para usar de día y la otra es una crema la diferencia entre crema y loción también lo dijimos aquí un día fue que la crema tiene una es más untuosa está más tiempo en contacto con la piel tiene una textura más untuosa entonces se utiliza más cuando la piel está más seca porque al estar más tiempo en contacto con la piel absorbe durante más tiempo y hace esa sensación de que tiene más hidratación sin embargo la loción cuando una persona tiene la piel grasa no le gusta ese proceso experimentar eso de que la crema se te queda mucho tiempo porque la piel es una situación desagradable la velocidad de por sí no está en la piel grasa entonces consideramos la loción recomendamos la loción porque se absorbe una loción es prácticamente líquida pero al momento notas que eso ya no está en tu piel no está bien y hay un conjunto de control de imperfecciones esto salió después que tenemos un tónico antimanchas y un gel de control de imperfecciones que tiene ácido salicílico que lo que va a hacer es penetrar un poquito en los poros y hacen ese trabajo de limpieza desinfección imperfección previene la atarición de granos etcétera ¿vale? ¿cuándo recomendamos eso? cuando en la máquina que lo estás viendo lo vamos a ver luego por los muy grandes por los que en principio están pequeñas sucuraciones y que tú ves ahí que tienen sustancias que necesitan entonces tú vas a aplicar ese tipo de productos para poder recomendar para que se vaya limpiando ese poro y las demás cremas a más mejor efecto sistemas aquí llamamos sistema a todo lo que cubre todo el proceso desde la limpieza el tónico la nutrición todo lo que es una línea completa entonces líneas completas tenemos siempre decimos tenemos tres pero ya tenemos cuatro porque la de hombre también sería una línea completa esencial use stem y ahí grabé son las líneas junto con el team que son enteras para hacer todo el proceso de cuidado de la piel la de hombre podéis mirarlo en el manual aquí la información no está tan completa la hemos introducido ahora porque estaba antigua la colsa la hemos cambiado por el team pero es muy buena cuando veáis los productos cuando veáis los ingredientes sobre todo todo el tema del hinojo la nicelina todo lo que ayuda a proteger y sobre todo a desinfectar para el hombre se corta mucho a desinfectarse y tal es bueno tener agentes que prevengan que eso se puede infectar microinfecciones que pueden hacer luego que sangra que hay por lo que que una de las en la piel etcétera la parte de use stem la conocemos la espuma limpiadora la opción hidratante aquí tenéis un poco para qué sirve cada cosa lo vais a poder consultar el suelo para qué sirve os acordáis que aumentaba las proteínas juveniles o cirtoínas era un proceso por el que la piel lo tenemos aquí la opción de día aquí sí que de día y de noche y los contornos de ojos tenemos una línea compleja ¿os acordáis? era una línea que lo que hacía era que la proteína de la juventud que hacía que la célula aprovechara menos la energía cuando envejecía volvía a recuperar parte de esas cirtoínas y por tanto volvía a aprovechar mejor energía cuando una persona más mayor come lo mismo que tú pero nota que su energía no funciona igual de hecho empiezan a comer cada vez menos ¿por qué? porque su célula no aprovecha esa energía tiene mucho más de hecho que sobra que no necesita tanto para poder terminar ¿vale? y aquí veis los efectos hay resultados visibles en decíamos antes que muchas veces cuando aconsejamos a alguien algo a través de la máquina SAM podemos incluso hacer una foto o sea que tenga a través del visor puedes hacer una foto de la persona ella se está viendo de todas maneras en el espejo pero tú puedes hacer una foto dos meses después la puedes acitar y el resultado lo va a apreciar por tanto siempre es mejor sobre todo los que somos empresarios pero no venimos con un público de estetición nada simplemente somos usuarios de un producto que nos encanta que estamos enamorados de ellos y por tanto le decimos a las personas esto me funcionó a mí prueba si te funciona a ti y tienes 90 días para devolverlo o sea así de sencillo yo siento que no necesito una formación fuerte en termoestética para poder decir eso a la persona me funciona a mí me funciona a la gente que me conoce prueba y si no te viene bien en 90 días cuando hacemos eso le hacemos una foto y a los dos meses le observamos la foto ¿por qué es buena la máquina? por eso mismo porque la persona se está viendo ella no necesita confiar en lo que yo le diga a nivel teórico confía en lo que la persona está viendo y como hay veces que te ves ahí y lo que ves no te gustaría cambiarlo vamos a decirlo en esa nota positiva te gustaría cambiarlo pues sí que directamente te pide el producto o si te pide se lleva el tuyo porque sale de ahí como con mucha cara de cambiar aquello pues dame el tuyo aunque esté empezando y ya voy a ponerlo ¿cómo saber lo que da la luz bien? bueno aquí tenéis un poquito la máquina la máquina sabes que tiene un visor aquí detrás por el que tú miras la persona introduce por aquí la cabeza cierra bien para que no introduce esterna para poder ver mejor y lo que hace es una máquina que analiza la piel que tiene una lámpara fluorescente negra con un ampliador ¿vale? simplemente y lo que hace es que te va a reflejar bien todo el sistema de la piel vas a poder ver pues te explico buenísima para construir el negocio claro imagínate te aumenta la credibilidad profesional ellos tienen evidencias irrefutables me encanta esa palabra porque la persona lo está bien con sus propios ojos y realmente no puede decir que lo que me está recomendando será verdad no será verdad será que lo que hice para que nos ha pasado a todos cuando hemos ido a comprar cualquier otro sitio ¿vale? ¿qué necesitas para tus sesiones? bueno pues aquí tienes una serie de consejos que las puedes ver tranquilamente allí y cómo estructurarlas una bienvenida un diagnóstico una limpieza hemos dicho que hay que usar la máquina así sin llevar ningún tipo de producto en la piel sobre todo nada en maquillaje pero cualquier tipo de crema que traiga va a dificultar que tú puedas ver limpieza por tanto diagnóstico con la máquina aplicar el producto apagarlo recomendar qué creo yo que te puedo recomendar tanto para cuidar la piel como para cuidar el maquillaje y un buen cierre y un buen seguimiento hay personas que se van encantadas con estas sesiones pero luego a lo mejor bueno es importante que sepamos más o menos cuánto dura el producto eso no sabes con tu experiencia propia cuánto ha durado a ti pero tú sabes que en dos o tres meses se le va a acabar un poquito antes te puedes anticipar qué tal cómo te fue realmente preocuparnos con la persona porque cómo te ha ido y cómo cómo está funcionando seguro que esa persona se lo menciona bien vas a tener un seguimiento continuo y probablemente más personas para recomendar su producto bueno aquí se habla como estructurar esas sesiones antes estábamos comentando con algunas personas que habían aquí que tenemos una formación aparte de Cristian Sirianni en la que habla de las cinco preguntas que te abren muy bien el diálogo con la persona y la forma de que una buena relación personal con ella podemos añadirlos aquí a la máquina seguramente lo añadiremos a esta misma guía para que no tengáis que ha sido resuelto y hemos cambiado algunas que habían de cómo hacer esa sesión por esta de Cristian Sirianni que es el formador oficial nuestro y en el que tenemos muchísima confianza además de psicólogo con lo cual tiene una forma muy buena de contactar con las personas a nivel de confianza de generar ese ambiente y tiene cinco preguntas que funcionan muy bien y de las condiciones estructurales preparadas para el público el diagnóstico la limpieza seguimos con las fases y aquí viene la parte donde la parte final además de la piel donde vamos a hablar vamos a qué diagnóstico podemos hacer en función de qué patología concreta a la hora de interpretar lo que estás viendo en la máquina esta máquina te va a servir mucho porque estás viendo la piel cuando se vea azul y blanco sería lo normal cuando la piel está normal y saludable que se vea todo azul y blanco sería lo ideal pero luego puedes ver manchas blancas que indican la veis aquí abajo el número 2 indican capas secas de la piel y células muertas el púrpura florecente es piel delgada sin suficiente humedad la parte todo el púrpura tanto el fuerte como el más claro te van a indicar piel deshidratada falta de hidratación te van a llevar enseguida a recomendar a hidratación recordamos que incrementa cuando se utiliza la línea completa en sinergia incrementa un 270% la hidratación en cuestión de 2 minutos las manchas de color café son pigmentación manchas oscuras la parte florecente brillante naranja muchas veces fuerte piel deshidratada el amarillo una vez es rosa área grasas espinillas y el blanco florecente gruesa capa con esa recomendación tú puedes interpretar bastante bien lo que vas a ver en la máquina en el principio cuando lo veíamos decimos bueno esto por donde interpreto esto luego por la parte de las transesquinillas sobre todo del acné también yo recuerdo que Ana Recha recomendaba biotina y 5 era una combinación que funcionaba muy bien para el tema de la acné el acné es un proceso que está reflejando algo no es un problema estrictamente de la piel se refleja en la piel pero es un problema es un proceso natural a nivel hormonal ese proceso se podía reconducir con biotina y 5 una de las cosas que podemos encontrar son pecas manchas de la edad y la máscara hormonal son cosas que a lo mejor una persona que sabe mucho ya las puede detectar a nivel visual simplemente y por su experiencia pero con la máquina se va a ver mucho mejor la zona T la hablábamos veis que está más blanca todo eso estás viendo pero sobre todo aquí lo que se ve son manchas un detalle la máquina Sante saca a veces manchas que tú no ves todavía pero que van a aparecer en el futuro que en el caso realmente espectacular hay gente que todavía no ve absolutamente nada manchas que ha tenido un proceso a lo mejor de por el sol algunas veces se quemó demasiado en la playa o algún proceso así no lo ve todavía pero cuando le traigo la máquina Sante veis un poco el futuro ve lo que viene en unos años si no se pone con él entonces sí que es un potencial de decir no, yo quiero empezar a cuidarme ya porque ahora sí ve la importancia y recordad también que tenemos que se hizo esta presentación creo que aparece en la red de las láminas pero es un producto increíble para ese tipo de proceso de decir bueno, vamos a hacerlo por fuera pero también vamos a empezar a trabajar por dentro porque es ya lo que viene vale, fíjate que ahí se ve con esta que se ve un poquito menos no se puede hablar sobre esto pero no importa lo podéis ver en vuestra casa tranquilamente porque esa es la manera que ya os digo que no vais a tener así que sin problema allí lo que veis se nota mucho más las manchas lo que se llama la máscara hormonal todas esas manchas que se ve la máscara hormonal ¿vale? seguimos se ven manchas que a simple vista ya se aprecian algunas pero no tantas como se ven algunas pero no tantas hay manchas hay manchas que todavía no se aprecian que luego están apareciendo que son como si dijéramos de las que van a aparecer en el futuro ¿vale? principios de depresión eso es una recomendación sobre todo un tema de hidratación pero también al mismo tiempo un tema de luces C no sé si os acordáis cuando hablamos la otra vez de que el suero es el que te sirve para encontrar los objetivos a la vez por ejemplo hablando con esta persona tendrías que detectar qué le preocupa más le preocupa más el tema de hidratación pues le preocupa más el tema de la adhesión de la depresión una vez que identifica lo que se llama la necesidad primaria tú le vas a recomendar la línea que va a actuar en esa necesidad primaria porque es lo que tú te interesa que dentro de los meses ella venga y ella soluciona la primaria lo que más le preocupa pero como secundariamente tiene otras en el aumento del suero tú puedes introducir el suero que trabaje la necesidad secundaria es decir se limpia se hidrata a la hora del suero lleva de dos lleva de la hidraví y lleva de la hidratación el de use stem para el tema de las fines de depresión económicamente si quieres puedes retirar como le va a trabajar la línea entera puedes incluso retirar el de la hidratación pero si es una necesidad primaria que quieres solucionar de verdad te recomiendo la línea entera y luego en el momento del suero en el momento del suero puedes incluir uno o dos o los que tú quieras ahí sí que en ese paso se recomienda observar la línea entera pero en el momento del suero tú introducir las necesidades que tú quieras no son incompatibles hay otras empresas que tienen suero que son incompatibles entre sí tienes que conocerlos bien para saber cuándo poder cometer juntos aquí estén tranquilos los de artistry son todos compatibles entre sí no van a interactuar de forma negativa ¿vale? ¿veis? aquí tienen más de ese tema y tres manchas ¿qué recomendamos? o sea ¿qué estamos viendo? ¿qué vemos en esas imágenes? estamos viendo que aparecen como parches oscuros de forma irregular y esparcidos sin orden por el rostro ¿vale? causas que podría haber provocado esto de envejecimiento natural hormonas daño solar y estrés ambiental y aquí tenéis en función de si es una piel de hormada seca o mixto brazo el tema de la recomendación que haríamos está secuenciado por orden ¿vale? primero limpiar después un tónico después el tratamiento con pintación de acella y acelerio neurónico el tónico o el gel cuando no lleva números porque podemos elegir uno de los dos la primera redentora más la hidratante hay una serie de cosas que tú puedes recomendar en el paso 5 en función de que claro evidentemente el precio de la superpdx no es el mismo que el gestén pues tú ahí puedes un poco como si dijera una forma actuar contra ese problema desde distintos como si tuvieran distintas armas de alguna manera y tú vas a utilizar en función de la economía de persona la prisa que tenga resumida el problema etcétera ¿vale? vamos a ver otro el daño solar por las tensiones ambientales es apreciable sobre todo porque hay mucha deshidratación en la zona de los ojos como veis está totalmente lila la zona de los labios también refleja mucha deshidratación y ¿veis? veis como enseguida salta la parte blanca en la zona de aquí aquí el contorno de ojos se ve como necesario en su entrevista pero cuando tienes menos experiencia la máquina te va a reforzar de alguna manera esa idea enseguida pero más que la máquina es la persona ¿tú crees que una persona que ve esta imagen de sí misma cree que tú le estás intentando convencerle que está deshidratada? pues lo está viendo ella lo está viendo perfectamente no está diferente la diferencia con las zonas que sí están hidratadas de hecho veis aquí esto es un ejemplo de lo que decíamos antes esta persona no puede decir que tiene que ir seca porque si veis la zona esta no es una piel seca es una piel grasa sin embargo está deshidratada de agua tiene en las caras de lo que sería la grasa tiene que ir grasa en la escala de lo que sería el agua tiene piel seca aparece como manchas moradas a la vez que otras zonas blancas donde la piel se quedó seca o deshidratada por el daño ¿veis? hubo un daño solar que en su momento marcó esa piel de alguna manera y que necesita un proceso a lo mejor más intenso que el que necesita el resto de la piel son casos posibles que maduras solares necesitan esa ambiental y aquí tengo la recomendación otra vez exfoliar esa piel que hacía falta o el exfoliante renovador que se usa dos veces porque se no se usa a diario hemos intentado ser lo más específicos que hemos podido cuando algunos necesitan algún tipo de aclaración para que no nos equivoquemos o por ejemplo lo hagan todos los días que es un exfoliante que no se debe usar todos los días y luego este icono te indica si es dos veces al día o solamente tal ¿qué pasa por ejemplo a la protectora? era recomendable por la mañana porque lleva protección solar pero por la noche usaría agua hidratante ¿vale? y luego hay determinados productos sobre todo el tema exfoliante que se recomienda que cuando lo pones ese producto no salga directamente al sol porque lo puede afectar en el sol entonces el exfoliante se usa de noche y los tratamientos intensos de exfoliación como aquel que había de las 14 noches entonces se recomendaba incluso no hacerlo en plegadera piel seca deshidratada o amagada aquí seguimos viendo un poco de lo mismo en los ojos ¿vale? la piel seguimos en la misma mucha deshidratación en este caso pero sin embargo en la zona del contorno de ojos mirad como está marcando otro tipo de tecnología ¿qué recomendamos? ¿cómo aparece? áreas de color púrpura claras o blancas falta de uso de humectantes falta de limpieza o exfoliación adecuada piel dedicada delgada poca ingestión de agua eso nos pasa muchas veces cuando metemos un chico en la maniensa solemos pedir de este pasado es decir la limpieza y la exfoliación no ha sido una cosa que hemos hecho mucho en general y luego el tema del agua bueno o que es que este de cerveza no pondrá ni nada a veces pecamos un poco bueno pero tenemos el medio tenemos aquí si tu putis es normal a seco o si es mixto a graso pues actúas con los productos que tienes aquí y puedes recopilarlo ya veis que no no entro a definirlo en mucho porque es una lista que luego vas a tener tu alcance y que a fin de cuentas cuando vas a cuando lo vayas conociendo uno por uno vas a decir claro efectivamente aquí me dice que esto actúa con la hidratación aquí me dice que esto actúa con la exfoliación y entonces con esa combinación es con la que tú puedes jugar piel muerta o que se descama pues mira se ve por muchos sitios así te ve ¿lo veis? no están bien no son poros exactamente sino que es de escamación y vieja es de esta exfoliación escama blanca en la mayoría de desemparches falta de una limpieza de exfoliación adecuada un clima extremadamente frío irritación a la vez que es algún producto tomaduras del sol las cosas pueden ser variables y piel grasa acné poros obstruidos y congestión este es el que decíamos que se podía también combinar con un tratamiento de dentro hacia afuera aquí turbidity podría hacer un buen efecto aunque no está utilizado expresamente para el acné no es un proceso totalmente diferente turbidity y el acné no tienen nada bien el acné es un proceso de neurocomunar que ya decíamos con biotina y film por ejemplo se podría untar esta que lo veis y aquí los poros se ven muchísimo la necesidad de una limpieza profunda de esos poros ¿veis? para que podamos sacar todo eso que nos está impidiendo que los productos puedan actuar bien en la piel a veces decimos que llévate el limpiador llévate el tónico la gente no ve la necesidad la gente dice bueno no pasa nada dame la crema y el mes que viene si eso ya me compro la limpiadora o el tónico bueno casi mejor empezamos por el proceso contrario ¿no? desarrollas el hábito de limpiarte y unificarte la piel durante 21 días que luego dice que se te ha dado un hábito y dentro de 21 días que me tengo la crema pero una crema que tú pongas aquí pues muy buena que sea el bolso atalado te puede actuar un 20% de su potencial te está gastando un dinero en una crema que te va a hacer un 20% de su potencia sin embargo si tienes la piel limpia y hidratada y perdón tonificada por sistema durante un mes esa pieza mejora de por sí y luego va a llevar el problema muchas veces cuando encontramos gente que tiene mucha fidelidad a una marca suya que ya usa desde hace años y que tú notas que la persona no lo quiere cambiar dices correcto tu marca es buena tu marca funciona tu marca es una de las mejores también vamos a hacer una cosa ¿qué te parece si puedes utilizar este limpiador y este tonificador para que esa crema que tú tienes y que tanto confías te actúe un 80% más tu propia marca te va a funcionar mejor es una forma de que tú en los momentos es una forma que sigas a cambiar las personas de una vida y de fin y cuentas a todos nos gustan los hábitos que traemos y nos cuesta a veces cambiar y luego el tema de la exfoliación también es un producto muy potente que te dices vamos a hacer una cosa como esas cremas tú quieres seguir usando las que funcionan bien ¿por qué no pruebas a exfoliar las 10 para que quites la capa de células muertas y esa crema que usas ya funciona bastante mejor como eso le va a funcionar y eso va a hacer que mejore si tú ya usas una cosa que te está yendo bien pero cuando algo te introduce algo mejoras más todavía la credibilidad tuya sube evidentemente sabe que lo que tú estás aconsejando funciona y que si tú le aconsejas un cambio de marca ¿por qué no? si yo lo que me dijo ya si cuando me complemento me funciona bien pues lo que me dice ahora tiene elogio que no va a funcionar también bien la recomendación de todo ese tipo de piel decíamos piel grasa acné poros ahí tenéis un poco también que significa todo eso ¿vale? y el tratamiento veis como enseguida por aquí ya hablamos a limpieza profunda porque los poros están obstruidos que es necesario mascarilla por eso terminamos con círculos negros van a circulación sequedad ahí lo veis hay ejemplos que están en varios sitios porque realmente la sequedad es un tema que se permite bastante realmente por eso la hidrabía es una línea increíble porque prácticamente todo el mundo puede encontrar que la necesita en algún momento aquí tenéis toda la recomendación como parece la hidrabía por el sistema y yucestén también porque hablamos también de círculos negros y de arrugas y las líneas aquí sí que va a entrar yucestén con fuerza y veis aquí lo veis todo prácticamente yucestén y supremo que le dijiste rosacea y piel sensible que antes teníamos un producto buenísimo para ese tipo de patología que teníamos de esencia tan pequeñito que es para piel sensible no sé si lo recordáis era muy pequeñito era una maravilla sobre todo para hombres que teníamos problemas para afectar nos encontramos muchísima gente que siempre estaba con ese problema de transpecitar y funcionaba espectacularmente pero bueno funciona también muy bien y aquí tenéis también para ese tipo veis como se va más hacia el aviv para que toda esa sensibilidad se vaya calmando pues no sé si os resulta práctico yo creo que nos calma un poco en el sentido de decir bueno cuando veo eso ¿y qué hago? interpretamos la zona T interpretamos los ojos y las mejillas eso nos dice el tipo de piel a continuación miramos si hay sequedad o hay sequedad si hay poros obstruidos o no si hay finalidad de presión y tranquilamente con nuestra guía consultamos y los podemos recomendar gracias